Un lindo recorrido, que nos damos con un gran sabor de boca porque hay que invitar a toda nuestra comunidad matamorense y de la región para que vengan y por qué no de hasta internacional para que vengan a conocer este lugar tan bello. Participaron como capitales el señor Fernando de la consulacha San Judas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo, Fernando! Adelante, déjame un pasito adelante para que lo conozcan. El señor Armando con su lancha Zancuda. El señor Armando con su lancha Rubí. Señor Armando, felicitaciones también. Pélez con la lancha Mayra. ¡Bravo, Fernando! Felicitaciones, señor Pélez. Anuardo con la lancha Copal. ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! Sergio con su lancha Profecía. ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo, Fernando! Benito con su lancha Esperanza. ¡Bravo, Martín! Miguel Sotero con su lancha La Mamalona. Soltero con su lancha Profecía 2 Omar con su lancha FCA 1 Charly, lancha Flor Guadalupe Alfredo, lancha Rosalía Roberto, lancha Paloma 2 Arturo, lancha Ave Fénix Felicitaciones a todos los participantes y ahora sí viene el momento más importante Es decir, quien obtuvo el primer lugar en este gran recorrido Antes de dar a conocer el ganador Está igual que la pantalla maldita Esas que ya saben que nos tratan de ganar estas convivencias Hablo de la televisión y todas esas redes que hoy están en contra de nuestro movimiento Pero que también se respetan Fíjense lo interesante Lo que decidimos premiar es desde el nombre Lo que hay detrás de cada una de las formas en que ataviaron las O decoraron las lanchas Y todo eso nos permite definir quién va a ser el ganador Entonces, en este caso El compañero que logra el primer lugar Es el compañero capitán Omar Con la lancha FCA número 1 Y ahora les voy a comentar O que nos comente el hermano Ellos son de Arriaga, Chiapas Para los mexicanos y mexicanas Y gente que nos está hablando o viendo de otra parte del mundo Chiapas está en el Océano Pacífico No está en el Golfo de México Los hermanos son de Arriaga Un puerto en Chiapas que está en el otro lado del país Eso es importante aclarar Pero que también son pescadores Y entonces le voy a pasar al capitán Para que nos explique Lo que representa todo el atavío De la forma de que decoraron su lancha A ver hermano Esto es cultura Bueno, buenas tardes a todos Gracias a todos por estar aquí Yo vengo del estado de Chiapas Desde el 89 llegamos aquí Y pues de ahí comenzamos a trabajar aquí Y bueno, vimos la tarea de arreglar la lancha Al estilo chiapaneco Y la verdad estoy un poco nervioso Bastante nervioso Bastante nervioso Y pues que no sea la primera vez ni la última Sino que sigan apoyándonos aquí Para fomentar más esto del pescador Se dice fácil ser pescador Pero creo que es lo más difícil Lo más arriesgado Porque hay muchos compañeros Muchísimos, muchísimos compañeros De que dejaron la vida Perdió la vida ¿Verdad? Y dicen que la vida del pescador es muy fácil Pero no es cierto Es lo más difícil Lo más arriesgado Pero bueno Aquí estamos Gracias a todos ¡Bravo! ¡Qué más! Agradecemos que ahora se entrega el premio De dos mil pesos en efectivo Dos mil pesos en efectivo Al ganador Vamos a dar paso a la rifa Con los demás participantes No se muevan por favor Les voy a mencionar Que tenemos Premio para Roberto El Capitán Roberto A ver Roberto Y su premio es Una hielera ¡Bravo! 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 ¿Quién ha prohibido subir cerveza? ¡Pura leche! El siguiente premio es para El Capitán Sergio ¡Bravo! Y su premio es Un Juego de Botas ¡Bravo! Son patrocinadas por Pesca Motors ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos El siguiente premio Para el Capitán Fernando ¡Fernando! ¡Bravo! 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 Un ballet Para un outfit Completo De niño ¡Bravo! ¿En qué? Así que ve que ya se vistió ¿En qué? ¡Órale! ¡O de la cuarta! ¿En qué? Son cambios de ropa Armando Es el siguiente ganador Y su premio es ¡Adelante Armando! ¡Véngase otra vez! Es que no veo nada Dice Un short azul ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Anoar! ¡Anoar! Un short azul ¡A ver Anoar! ¡Bravo Anoar! ¡Bravo! ¡Bravo! Se lleva un juego de botas ¡Bravo! ¡Blanca! Nunca había escuchado Otra porque no dejara nada Acaba de comprar Un par de botas Ayer Me dijo ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Bravo Miguel! Un ballet Por una piñata Y una playera ¡Bravo! 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 ¡No me hagan reír! ¡Para líquida piñata! ¡Ja ja ja ja! ¡Tele! ¡Teléforo! ¡Bravo! ¡Bravo Tele! ¡Bravo! ¡Bravo Tele! ¿Kale? ¡Verdé! ¡Blantera! ¡Verdé! ¡De algo bueno a mi capitán! ¡Belito! ¡Suscríbete! ¡Bleito! Un ballet por $500 en mini super La Loma ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bleito! 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 Quítaselo, quítaselo Se lleva un termo Cortesía del diputado Isidro Bach Que suelto Alfredo Se lleva una hielera Quítate esta Quítate Sotero Se lleva un juego de botas Y los demás ya son secundarios Se lleva una cangurera Ese es el ganador Se ganó también un canguro Espero que no se haya ganado Ah, por los dos mil pesos Los dos mil y un canguro Un agua de jamaica Revista Vertical Periodismo que va a fondo No 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 No